Bueno, por petición popular ya tenemos aquí el episodio dedicado al Apple Watch Y nos estamos cargando el planeta y la luz está por las nubes y queremos un episodio del Apple Watch Pero no al Apple Watch Ultra ni al modelo en concreto, sino como tenemos nosotros seteado, montado, configurado el Apple Watch Que apps usamos, como lo tenemos todo distribuido, que face utilizamos Esto es de interés general ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Atención, ¿cómo lo vamos a hacer esto? William primero nos va a explicar su caso y luego lo voy a explicar yo ¿Por qué yo? Sí, porque... Porque tú yo siempre me la más y te gusta clavar en alto ¿Quieres que comience yo? Sí ¡Mierda! Vale, va, pues comienzo yo Venga, saca tu Apple Watch Si tienes alguna consulta, me escribes un correo, ¿vale? Perfecto, te recuerdo que la zona es esta, la buena, ¿vale? Aunque parezca poco natural ¿Tenemos otra cámara? ¿Vale? Esto muy pronto vais a ver un episodio sobre nuestro nuevo estudio porque estamos haciendo muchos cambios Vale, muy bien Entonces, vamos a comenzar por lo primero que se ve Un Apple Watch Ultra En mi caso, yo estoy utilizando un Apple Watch Ultra, que es este último que han sacado, que es para deportistas como yo ¿Vale? Y estoy usando esta Face que se llama Wayfinder Wayfinder, que es encontrador de la vía, de la ruta De los camones De los camones Es que eres un camón Me gusta mucho Sí Pero también tengo otra que luego os voy a enseñar Porque hay momentos en que hay mucho lío aquí A veces no veo qué coño está pasando Claro, claro Hay veces que estoy muy espeso, que tengo, es la Face de borrachera, o sea, de la saca Claro, claro Cuando no veo nada, tengo otra más sencillita, ¿vale? Que ahora enseguida veréis, ¿vale? Muy bien Perfecto Entonces, tengo la Wayfinder, que la Wayfinder la puedes configurar Cada vez que lo dices, lo has dicho distinto Me estoy haciendo daño en el brazo No, que no se ve Es que me estoy haciendo daño, te lo juro Vale, entonces Así vas rápido Esta tiene, tú puedes escoger qué quieres que pase en esta tal Por ejemplo, ves, tú dándole a la... Esto me lo descubrieron el otro día en Twitter ¿A la espera? ¿Quién, quién, quién, quién fue? ¿Quién fue? Ah, no me acuerdo y me gustaría decirlo porque nos ves seguro ¡No! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Oh, lo hemos encontrado! Esto nos pasó el otro día en un episodio y no sabíamos cómo arreglarlo y en los comentarios Suerte de los comentarios Lo viste que reiniciar, ¿eh? Bueno, entonces, tú puedes cambiar la esfera esta de aquí fuera, ¿vale? Y ahora mismo tengo la de... Mira, mira qué fuerte esto Ah, sí, 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 cómo se ve Te va indicando... Y es muy fuerte porque cuando pasa por uno de los hemisferios, hemisferio norte Sí, vibra un poquito Te hace un clic y es brutal ¡Oh, qué gusto de venir! ¡Qué bien, qué bien! Muy bien, ¿qué tengo puesto? Arriba a la derecha tengo el reloj de horas de distintos países del mundo Claro, porque tú trabajas con gente en otros países y te interesa conocer... ¿Pero crees que te diga una cosa? ¿Por qué lo tengo aquí? ¿Por qué? Porque, claro, siempre me sale Barcelona a la primera hora, ¿vale? Porque a veces cuando no me aclaro con la hora de las varillas... Sí Porque puede pasar esto, hay momentos en que... Es que yo ahora... ¿Qué minuto es exactamente...? Pero tú ahora has dicho esto y yo aquí no veo ni las varillas, ni la hora ni el minuto, o sea, es demasiada información Pero yo quiero saber el minuto exacto Vale Porque yo soy muy así, la visita siempre Sí, no, no, claro Entonces, en vez de mirar a las manillas, miro arriba a la derecha Vale Que pone 15 y 26, por ejemplo Vale Vale, perfecto Ah, muy bien Abajo a la derecha, cosas de deporte O sea, tienes un reloj enorme Sí Pero tú no tienes la hora de aquí Sí, sí Uy, esta hora de aquí, ¿qué es? Sí, ahora te lo hago Ah, vale, vale Aquí abajo, a la derecha Sí ¿Vale? Tengo las cosas de deporte Vale Para, porque yo hago competiciones con mi mujer Y competimos Y entonces... Sí, sí, claro Es que tu mujer es tan deportista como tú también Tengo que descansar Te lo juro que es una muy mala pose esto Bueno, bueno Luego mi fisioterapeuta me va a decir Oye, ¿pero qué has hecho con este brazo? Bueno, es que tengo un canal de YouTube Víctor, tienes que dejar el canal de YouTube Ya, ya lo sé Estoy muy mal del brazo, ¿no? Y de la paletilla No, no, ¿qué coño? El brazo está bien Lo que pasa es que el canal es una puta mierda La izquierda, muy importante Sí La hora, ¿vale? La hora o la batería Perdón La batería La batería A lo mejor también es la hora Pero en porcentaje El 86% del día Normalmente yo no tenía la batería del reloj Pues está en ningún sitio Porque no me importaba Porque yo por las noches lo cargaba Y ya está Duraba todo el día ¿A quién le importa? Pero, pero Como que ahora duermo con el Apple Watch Que por cierto, el otro día me preguntaron En los comentarios también Si duermes con el Apple Watch ¿Cuándo lo cargas? Pues antes de... Por ejemplo O antes de irme a dormir Si me voy a duchar Lo pongo ahí un ratito Claro O la hora de la cena Un ratito antes de ir a dormir Y en media horita está todo Sí, el Apple Watch yo creo Por ejemplo el mío Que creo que son series 5 o 6 Creo que son 6 No sé Se carga súper rápido O sea, no sé Son dispositivos que cargan muy rápido Continuemos Arriba a la izquierda Muy importante El calendario Lo próximo que tengo ¿Vale? Ah, ese es el evento A las 18 por ahí Unas vacunas de mi hijo ¿Vale? Esto no sé por qué sale así Aquí, ¿vale? Aquí sale todo el... Más cosas Esto cuando le das aquí Cambias el minutaje O tal Te cambia también el día Esto es muy importante Porque eso no te aparece Cuando tal Y a veces lo tengo puesto al otro Y para ver el día Es un marrón absoluto Esto del día sí que es una mierda Que yo no me puedo ver Y me jode mucho No sé no ver el día Pero eso es porque no tienes No, no tengo un Face Que salga al día Pero eso lo tienes que cambiar Claro, claro Lo puedo cambiar A la derecha El tiempo O sea, si va a llover o no El porcentaje de lluvias Y desde aquí Pues puedes acceder bien Al tiempo Yo siempre tengo Los sitios donde vivo Los sitios donde... Y los sitios donde voy a viajar En los próximos días ¿Vale? 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 O los sitios donde voy bastante Pachensa Alemania Muy bien Un sitio... Mira, a Málaga Porque voy a Málaga La semana que viene Porque hacemos un evento De nuestro... Muy bonito, Málaga Y acabo ¿Vale? Última cosa Lo de los... Del sol esto Esto no sé qué coño es Los rayos uva Estos, ¿vale? Sí No sé qué es Pero me gusta cómo queda ¿Pero es los rayos uva O es el índice de polución del aire? No, no Estos son los rayos uva A ver, si le das click ¿Qué hace? Se va al tiempo otra vez Bueno, da igual Sea lo que sea No lo entiendes No, no Es porque hay colorcitos Y me gusta que lo mejor ¿Vale? Perfecto Y finalmente Esto es de gran utilidad Que es los decibelios ¿Vale? ¿Esto por qué lo utilizo? Te lo voy a explicar Os lo voy a explicar Yo cuando estoy en mi habitación Y oigo que en las dos habitaciones hacia allá Oigo a mi hijo de 11 meses llorar Entonces yo levanto el reloj Y miro los decibelios Hasta que no pasa de 75 decibelios Yo no me levanto Vale Porque podría ser un lloro no importante No te rías Podrías No me sorprende para nada No es verdad Es porque también me gusta Que se mueve Y hace cositas Vale Pues esta es mi Face ID Vale Yo pasé por el mismo proceso que tú ¿Vale? Al principio tenía faces muy complejas Y luego terminé con esto ¿Vale? ¡Oh! Que es una face mucho más sencilla ¿Vale? ¿Pero esto es una foto que viene en el Apple Watch? No No sé cómo la busqué En algún sitio Ya no me acuerdo ¿Lo has pagado? No, no sé Pagar yo por algo No hombre no Ya pagado por el reloj No pago por nada Apuntaros a nordywild.com Para pagar para nuestro podcast Me pasaba lo mismo que a ti Y es que tenía Demasiada información Y la hora Si era analógica No podía ver el minuto Que para mí es vital Sí Entonces esto cumple una función vital Para mí que es La hora Se ve muy bien y muy clara Sí 15-32 Sí Luego tengo Pero ver el sol este que te aporta Nada, nada Es que me da igual Yo solo quiero ver la hora No Entonces podría ser negro ahora mismo Y tampoco pasaría nada Yo, ¿eh? Aquí hay 65 pulsaciones por minuto Pulsaciones arriba ¿Vale? Ah, ¿te pones lo del de esto? Siempre ¿Por qué? Porque yo soy hipocondríaco Esto ya lo sabes De hecho estoy demasiado alto ya Y luego abajo Mi objetivo ahora mismo en el vídeo Es a que superes los 100 pulsaciones por minuto No, 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 no va a pasar Soy de pulsación muy baja Sí, no Lo cual debe ser malo, seguro Sí Y luego debajo tengo Los pasos que he hecho Y su equivalencia en kilómetros Nada más ¿Por qué? ¿No se pone esto? Esto es de Apple Watch No, esto es una app que me tuve que bajar Que la ves aquí Y dices Ah, me gusta esto Está bien La ves aquí, está bien Pero haces click Y es una mierda O sea, es una aplicación muy fea Bueno Pedometer se llama ¿Cómo? Pedometer Pero yo también lo tengo con los decibelios Lo probamos A ver, dale Vale, pero ¿qué pasa? Ya se ha acabado No, pero espera Porque ¿qué pasaba? Yo aquí tenía un problema Y es que yo a veces voy a la montaña Esto es rarísimo Porque claro, lo llevas al revés Claro Soy zurdo ¿Soy zurdo? Sí, sí Y no puedes ser zurdo y ser normal Como si generamos en el sentido de que... No, pero claro Si va aquí me molesta más Aquí me es más natural hacerlo así Como tú tienes la rueda aquí también Vale, vale Si va aquí detrás es mucho peor Vale, vale Está en el buen sentido Vale Y entonces ¿qué me pasa? Claro, esto como solo permite tener estas dos informaciones No puedo meter más cosas Dije, coño Hay veces que yo cuando voy caminando Por la montaña Cuando hago trekkings ¿Vale? Me interesa poder ver, por ejemplo La dirección en que voy La brújula que tú tienes ¿Vale? O otras cosas como, por ejemplo La altura ¿Cuántos pisos he subido? Tal, todo esto Pues lo que tengo es El mismo face Sí Con distintas informaciones en estas zonas Entonces yo hago así Tarará Tengo las pulsaciones arriba Pero ya tengo Los grados de Hacia donde estoy mirando Si es norte Noreste ¿Ves que está cambiando? Sí, lo veo ya Y la altura 150 metros ahora mismo Vale Estamos a 150 metros Sí 150 metros Poca broma Y ya está Tengo la otra opción Por si me colapso de este color Porque me molesta Pues tengo uno azul ¿Puedo explicarte una cosa De esto de la altura? Una anécdota Un momento Yo la primera vez Que fui a Quito, Ecuador Sí Uy Yo dije Joder ¿A qué altura está Quito, Ecuador? Bueno, es increíble ¿A qué altura está Quito? Quito se encuentra A 2850 metros Por encima del nivel del mar 2800 metros Vale Y un suceso para Siri Y sí Está bien esto Yo creo que es la primera vez En la historia de NordicWire Que Siri lo hace bien A la primera Pero bueno Bueno, llegué allí Y dije Joder, mira que exagerada es la gente Que es que de verdad Tampoco no se puede vivir Y me dieron una habitación En un hotel ¿Vale? Que tenía que subir tres peldaños Y fue subir uno y medio Y te lo juro Que tuve que sentarme Dejar las maletas en el suelo Y un susto Con las venas de aquí hinchadas Sí, sí, sí Pero Perdona, pero 2800 No falta oxígeno todavía Es más arriba No, no, no No era oxígeno que me faltaba Era como un cansamiento alucinante Volvamos al otro ¿Cansamiento por eso? Pues nada, ya está Y tengo esta otra Que es la misma información Pero con otro fondo de pantalla No tengo nada más Luego me instalé una Una que es de Windy Que es la aplicación Que tengo de Weather Pero Para serte sincero No la utilizo Va Casi no la utilizo Déjame en este punto Y luego si quieres tú Vas con las aplicaciones Vale O yo Pero déjame que te enseñe No, no Ya puedes saltar Ya puedes saltar las aplicaciones Cuando quise La de cuando voy borracho Uy ¡Oh! ¡Tintín! Me encanta Me encanta Yo la llevaría todo el día esta ¿Lo dices verdad? Sí, me encanta mucho más que la otra Se ve claramente y todo Es que es limpia Y tengo casi la misma información Que en el otro sitio Pero se ve bien Pero faltaría O sea, podrían Es como se ve hasta grande todo O sea, se ve como Más de persona mayor Pues vamos a las aplicaciones Vamos Vale, vamos a ver En primer lugar Yo acabaré rápido Sí, yo también Yo también Bueno, pero esto no es culpa nuestra No Es culpa de los developers Que no están desarrollando Aplicaciones buenas Para Apple Watch ¿Vale? Entonces esto es así Esto es ahora vuestro trabajo ¿Crees que se escucha Muchos developers de Apple Watch? Sí, sí Yo lo tengo configurado Antes lo tenía como lista Pero ahora me he configurado Como esta Mucho mejor La lista es una mierda Sí, ¿no? Sí, porque no lo ves Hay que buscar Vale Entonces, cosas voy a decir Evidentemente no las que lleva Apple Watch Sino cosas que creo que están fuera Y ahora la última Se te van a caer los cojones al suelo ¿Vale? Vale Así bien te lo digo Vale Primera Arriba a la derecha Nike Sí, Nike ¿Era el logo de Nike? No Esto es Google Task Google Task No tiene No tiene una app para Apple Watch Pero hay una que se llama G-Task Sí Que te pilla las tareas de Google Task Y entonces las puedo ver Bueno, pues yo que sé Esto por ejemplo Aquí cosas que me quiero comprar Yo que sé ¿Vale? Las listas Está muy bien Está muy bien ¿Vale? No tiendo a consultarlo desde aquí Pero bueno Puede que está Sí, sí Un momento sin mental Vale Vale, entonces Vamos a ver Estas son las del Apple Watch Y por lo tanto no os las voy a decir Vale Esta está bien Esto es Doorbell ¿Vale? Es Doorbell Doorbell Esto es cuando me llaman en el interfono Muy bien Lo veo desde aquí Puedo hablarles desde aquí Abrir la puerta desde aquí Pero no ver Sí, sí Los veo También los veo Sí, claro Claro, porque tú además tienes la ventaja De que esto es LTE O sea que podrías verlo Aunque estuvieras por ahí Sí Y el LTE del Apple Watch Ultra Va súper bien ¿Vale? Luego tengo, por ejemplo La aplicación de Overcast ¿Vale? Que es para escuchar los podcasts Que va súper bien Está siempre sincronizada Con el iPhone Y me voy con el Apple Watch Sin el iPhone Y todo va perfecto ¿Y qué conectas? Los Airpods Los Airpods directamente ¿Vale? Luego tengo Audible Que también va bastante bien Que es la de Amazon Para escuchar audiolibros A ver, una que utilizo bastante Que está incluida en el Apple Watch Es la de mapas Porque Google no ha sacado lo tuyo A mí me gustaría que Y a veces que voy caminando Pero no tiene Google Sí que tiene, mira Tiene Sí, pero es una mierda Y solo tienes que llevar el iPhone O sea, no me sirve de nada ¿Vale? En cambio la otra Sí, y además ahora le he añadido La cosa esta de los puntos Que te puedes ir marcando En el Apple Watch Cuando dices Hostia, aquí quiero acordarme De que he pasado por este sitio Pones un punto Y entonces puedes volver hasta acá ¿Vale? Y esto caminando Pues tiene bastante Tal Y no hay ninguna otra app Que no sea del sistema O que no conozcáis todos ¿Vale? Que os pueda destacar ¿Vale? Ninguna otra Solo hay esta que te he dicho Que te van a caer Los cojones al suelo Y que me dispongo a abrir En estos instantes ¿Vale? Atención La tienes muy alejada por eso No, no Estaba arriba del todo Es un juego No, no, no Mira, mira ¡Atención! Ah ¿Pero qué es esto? ¿Puedes ver vídeos aquí? No, no vídeos Solo NordicWire ¿Cómo? Solo se ve NordicWire ¿Pero qué me estás diciendo? No se escucha Atención, eh Hola a todos Hoy es un día súper especial Porque hacemos No, no, claro Es una marina El segundo episodio De la serie de Hi-Fi Y se ve bien Se ve bien Se ve de puta madre Yo podría ver un vídeo así Bueno, yo no ¿Y puedes hacer Zoom? No, no, no Bueno, puedes hacer aquello así Chaval, espectacular, eh Bueno, total Esto me lo bajé solo Para hacer la broma aquí un día Que hablásemos de esto Y ya está Déjame decir Perdona Déjame decir Que evidentemente Las utilidades Que más le saco a la Apple Watch Es doble clic Pagar Y estas cosas Hombre, no, por supuesto Esto ya lo damos por Lo que es más habitual Contar los pasos Y estas cosas Lo que es más habitual Pero luego quiero hablar Del tema notificaciones Adelante con tus aplicaciones Vale, dos aplicaciones Dos aplicaciones Solo te voy a hablar de dos ¿Vale? Voy ¡Oh! ¡Qué maravilla! Está precioso aquí Y las tengo las dos Muy accesibles Que son estas dos Una Wikiloc Esto para mí es súper básico ¿Vale? Le das aquí ¡Pum! Y sigues la ruta que quieras ¿Vale? Esto es en Paddle Bueno, aquí es una Que hay de Paddle por aquí Pero esta, por ejemplo Era una que hice por La Serra de la Marina Que esto está en Muellet ¿Vale? Hice una caminata por ahí ¡Qué fantástico! Esto es fantástico Porque traqueo todo Desde la Apple Watch ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! Esto es fantástico Porque desde la Apple Watch Lo traqueo todo ¿Vale? Es decir, no tengo que utilizar El móvil para hacer el tracking Por lo que utilizo el GPS Del reloj Y no me gasta batería del móvil Que esto es súper guay Porque si no Antes me encontraba a veces Que me tenía que llevar Powerbanks Para evitar el miedo De que me quedara sin batería En el móvil Y me rompiera una pierna En la montaña Y no pudiera volver Entonces ahora Chupo de esta batería Y ya está Que me dura muchísimo Como para hacer los trekking Que hago yo Que son 4 o 5 horas máximo ¿Vale? Y eso es parando Para comer pizza Eso te iba a decir Sí, sí Este por ejemplo Creo que es de los más largos Que he hecho nunca Y fueron 19 kilómetros 500 metros de desnivel 5 horas y 10 minutos Incluyendo bocatas Pues la segunda aplicación ¿Vale? No aguanto más con el brazo así Es horrible Pero horrible Segunda aplicación Esa sale una casita Estoy muy... Esto no puedo ser Lo tengo que parar un momento I could stop Vale Vale La segunda aplicación La segunda aplicación La configuré ayer Y estoy contentísimo ¿Vale? Y es que hice un step forward Con Home Assistant Home Assistant Para los que no lo sepáis Es esta plataforma Open source Que podéis instalar en una... Es la sirvienta de Guillem Que le llama Home Assistant Sí La podéis instalar en Raspberry Pi Y os permite domotizar Vuestra casa Con sensores de Xiaomi Con luces de Ikea Lo que queráis Total Que tengo muchas luces en casa Domotizadas Que para activarlas Hasta entonces Hasta ahora Tenía que entrar En el móvil Abrir la aplicación Y tal Y no sé qué Y esto lo utilizo mucho Por ejemplo yo Cuando voy a ver una película En casa Que tengo el proyector Y entonces pues Me gusta apagar todas las luces Pues tenía un botón Para cada una Y tenía que ir ahí Al móvil A apagarlas todas Y tal Y no sé qué Y ahora Con un poquito más de esfuerzo Me he programado acciones Que son estas Pero podrían ser cualquier cosa Que son las siguientes Y es el primer paso Abro esta aplicación De Home Assistant Fácil Le doy a ese botón Pum Todas las luces automatizadas Se apaga Habrás dejado ahora Alguien en casa Ahora mismo en casa Alguien No hay luz Pero es de luz Y no pasa nada Es de luz Ahora es de luz Y ya no pasa nada No es de luz No es de luz No lo sé Vale Y si le doy aquí Pues se encienden Todas las luces de casa Vale De el mismo modo Puedes programar Cada escena Puedes dejarla como quieras Es decir Puedes hacer que las luces Pues se vean rojas Que se encienda una Y se te encienda Yo qué sé O lo que sea Vale Una última pregunta Venga Notificaciones Porque claro El Apple Watch es un sitio Donde recibir notificaciones Es para la principal funcionalidad Para mí ¿Tú qué tienes activado? ¿Qué recibes? ¿De qué me notificas? Sí Yo creo que todo ¿Todo? Bueno, bastante Gmail Whatsapp Telegram Whatsapp Sí Pero en Whatsapp ¿Puedes ver y contestar? No Es que de hecho Mira Podría ser que sí Pero nunca me lo he planteado O sea, yo solo leo Si oye Y te estás recibiendo todo el rato Notificaciones de... A ver No me escribe nadie Es que yo Correo es lo peor Solo tengo conectado Gmail O sea, solo veo notificaciones de Gmail Y notificaciones de Telegram Que ahora mismo No me tiene mucha utilidad Porque no sé En el momento en que emitamos esto Pero Telegram se ha cargado La aplicación Ah, sí De Apple Watch Pero las notificaciones Vale Porque tú solo Y antes podías contestar Porque tú solo quieres recibir notificaciones De cosas que puedes contestar desde aquí No, no, no Ah, vale, vale Yo quiero recibir los mails Porque a veces veo desde aquí Sí Incluso puedo borrar desde aquí Como recibo muchas cosas Que son automatizadas Que solo tengo que verlo Lo puedo borrar desde aquí directamente Ah, sí, sí Entonces cuando me pongo delante del ordenador Ya tengo menos mierda Claro Y Telegram Que me iba muy bien Poder contestar Porque yo lo importante Lo tengo en Telegram Las cosas En Whatsapp Entonces Antes podía contestar Tu madre le hace mucha ilusión Cuando dices esto Pero ahora no Vale Pero estoy esperando a que lo arreglen Vale, perfecto Entonces solo tengo las notificaciones De Gmail y de Telegram Vale No tengo nada más O sea, ni noticias Ni nada Yo tengo muchas Techo Creo que nunca me lo he acostumizado Te voy a decir una cosa Es que en mi iPhone No tengo tampoco ninguna notificación Ninguna Ninguna Solo Telegram y Gmail Las dos únicas que tengo ¿Sabes que me gusta bastante ese approach? Que puede que lo aplique bastante Porque encuentro que es muy intrusivo Que cada 2x3 me esté saltando todo Sí Bueno, déjame decir Que además este Ultra Tiene un botón Que tú puedes configurar cualquiera Oh, el botón Sí, sí El botón por el que pagas 500 euros En el Apple Watch Ya lo expliqué En el vídeo del Apple Watch Ultra Que tengo el botón Que es un Shortcut Que yo me puedo enviar un email A mí mismo ¿Vale? Esto Rescatáis el episodio anterior Es esto ¿Ves? Aquí pregunta Y dices Comprar pan Y dices así Muchas veces te debe aparecer El correo de comprar pan Sí, sí Y se envía ¿Vale? Mira, ¿ves? Y he revido una notificación De que me dice Que ahora entro dentro Y dice Bueno, aquí porque me ha pillado Que te estaba hablando contigo Y de aquí lo puedo borrar directamente Bin Fuera Ya está No la tengo en el inbox Perfecto ¿Vale? Ya está Yo creo que no nos dejamos nada Chicos Si tenéis más preguntas De cómo tenemos configurado Yo creo que lo hemos explicado todo No, no Más preguntas no Contadnos vosotros Cómo tenéis configurado Vuestro Apple Watch Compartidlo aquí en los comentarios Para que la gente pueda ver Y hacer un poco de comunidad Eh, hablando de comunidad Si queréis una comunidad Como Dios manda NordicWire.com Este es el link ¿Vale? Lo tenéis claro Venga Chao Bueno, por petición popular Popular Eh, chicos Sobre todo Sobre todo Sobre todo Suscribidos vosotros Y coged todos los móviles Que podáis De vuestros amigos De vuestros compañeros de trabajo De vuestra suegra De vuestra madre Y le suscribís A ¿Cómo se llama esto? NordicWire En YouTube ¿Vale? Sí, porque cuando haya un millón Ganaremos un céntimo Yo creo Y si queréis Ver el otro vídeo Del Apple Watch Que hicimos El primer vídeo Que hicimos Cuando a Víctor Le llegó Esta maravilla Y saber cuánta pasta ganamos Con este Ya que has dicho esto Cuánta pasta ganamos Con este Canal de YouTube Os apuntáis EnordiWire.com Y el otro vídeo aquí Aquí está el vídeo ¿Vale? Venga Chao Chao